Música 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 Amén. 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 No puede ser Esa mujer Es tu enemigo No puede ser Una mujer malvada En su mirada Una luz singular Y mi sorpresa mujer Es una desventura No puede ser Una mujer sirena Que no me venó Las horas de mi vida No puede ser Porque la vi Rezar Porque la vi Querer No puede ser No puede ser Las malas mujeres No vivían así Temblando en sus ojos Dos madres nacidos Y a mi 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 No puede ser Porque la vi Y a mi 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 Y a mi